Saludos a todos, incluido a Paco González, que ya está aquí a mi lado en la cabina. ¿Qué podemos empezar destacando? La lluvia, Manolo, la lluvia, va a ser un partido presidido por la lluvia, yo estoy como una pasa. En el menú de hoy encontramos al Deportivo de La Coruña, que recibe la visita del Atleti de Bilbao. Paco, ¿algún comentario que hacer sobre el equipo local? Aquí estamos de nuevo, comienza la pretemporada. Y este equipo lo va a dar todo en el campo para ser el campeón en la nueva campaña. ¡Beñat! Menos mal que estaba ahí. ¡Peligro, peligro! ¡Mosquera! ¡Se la devuelve! La picó bien, pero no llegó a su destino. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Le arrebatan el balón al rival. La entrada es buena, pero no hay falta. El árbitro pita falta. No quiere que el partido se ponga violento. Y corta por los sáno desde el comienzo. El árbitro parece decidido a calmar el partido desde el principio. Y no ha dudado en sacar la amarilla. Y la verdad es que la jugada la merecía, Manolo. ¡Mosquera! La entrada es buena, pero el balón queda suelto. ¡Raúl García! Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. ¡Menudo fallo! ¡Esto podría costarles caro! ¡Sidney! ¡Ley de la ventaja para el Deport! ¡Sidney! ¡Ley de la ventaja para el Deport! ¡Ley de la ventaja para el Deport! ¡Mosquera! ¡Soberbia al cruce! ¡William! ¡Mueve bien el balón esperando a que se produzca un... ¡Qué va a hacer el árbitro! ¡Eso es! ¡Tarjeta amarilla! ¡Aduri! ¡Buscaba el pase al espacio! ¡Y le ha salido perfecto! ¡Perfecto! ¡Muñahín controlando el cuero! ¡William! ¡La jugada lleva peligro! ¡William! ¡Este equipo nos está dando caviar del bueno! ¡Y pierde la posesión! ¡Uy! ¡Balón que queda suelto! ¡Raúl García! ¡Cada vez más cerca de la portería rival! ¡William! ¡Veremos si el equipo aprovecha el córner para desequilibrar la balanza! ¡Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse! ¡Le ha quitado muy bien esa pelota en la banda! ¡Josélu! ¡Se señala falta en contra del Atleti! ¡Cartulina amarilla! ¡Borges! ¡Desde ahí podría incluso tirar! ¡Arrizabalaga! ¡Se la ha quitado de los pies! ¡Pero no consigue controlarla! ¡San José! ¡Aplica la ley de la ventaja a favor del Atleti! ¡Borges! ¡Borges! ¡Chuta! ¡Ay Dios mío que no es gol! ¡Qué fallo inexplicable! ¡En estas condiciones climáticas es mucho más complicado controlar el balón, Manolo! ¡Ojo que el árbitro se lleva la mano al bolsillo! ¡Amarilla! Bueno, está claro que sí, vio la falta, la de la acción anterior, te digo ¡Mosquera! ¡Ahí puede haber una oportunidad! ¡Buena subesión de pases! ¡Cuidadín, cuidadín, que tira puerta! ¡Raúl García! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No! ¡Se coló en su propia portería! ¡Al final fue su compañero el que metió la pelota en la portería! ¡No sé si tendrán unas palabras en el vestuario! ¡Hacia él, Paco! Los goles en propia puerta suelen afectar psicológicamente, sobre todo a quien lo mete ¡Mosquera! Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria ¡Buena con arma la pierna y dispara! ¡William! No pueden seguir avanzando y ahora les toca defender ¡Dos minutos extra de juego señala el cuarto árbitro! ¡Dos minutos y yo creo que está bien! ¡Entre dos y tres habría añadido yo! Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase ¡San José! ¡Busca el pase al hueco! No ha sabido trenzar la jugada de ataque ¡El árbitro señala la contra! El árbitro señala la contra el árbitro ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Jefe de todos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mueve el balón por las proximidades del área. Soberbia al cruce. Mosquera. ¡Ay, está creando peligro! Buena jugada colectiva. Saben qué hacer con el balón en todo momento. ¡Beñat! Raúl García. Está en disposición de disparo. ¡Qué bien lo ha hecho! Ha mandado el cuero donde hace daño. El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. La porte. Raúl García. Mantienen el esférico. La mueven y están buscando el hueco. ¡Mosquera! Cada vez más cerca de la portería rival. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Y eso... ¡Fuerza! Se anticipa para cortar. Sousa Eta. ¡Beñat! Ese balón es para él. ¡Beñat! Se lo ha puesto fácil para cortar la jugada. La ocasión está ahí. La entrada es buena, pero el balón queda suelto. Sousa Eta. ¡Cómo no lo paren! ¡Savin Merino! ¡Gol! ¡Azo! ¡Pedazo de gol! ¡Este gol le da la razón al entrenador! Lo cambió. Entró al campo justo para esto. Mira Paco, lo ha clavado justo al lado de la cepa del poste. ¡Precioso, la verdad! Lo ha tocado de maravilla. 2-0 en el marcador y encarrido en el partido. ¡Luisinho! El centrocampista corta el ataque del rival. Según mi reloj, estamos a 20 minutos de que el colegiado señale el final del encuentro. Raúl García. Puede haber peligro en esa jugada. Tendremos saque de banda tras ese rechace. Saque muy rápido, Paco. Que esto no pare. Se señala falta en contra del Atleti. ¡Juanfra! Entra en zona de peligro. Balón dividido y en tierra de nadie. Nada, hombre, González. El equipo contrario logra interceptar el balón y ahora debe replegarse. Queda cuarto de hora más lo que añada el colegiado para el final del partido. ¡Gran balón en profundidad! ¡Muy bien en defensa! ¡Carles Gil! Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Ahí puede haber una oportunidad. Ley de la ventaja para el Depor. Se señala falta en contra del Atleti. ¡Eso es tarjeta amarilla! Era bueno el centro, pero la defensa ha estado muy bien. ¡A Duris! El equipo contrario le regala la pelota. Entra en zona peligrosa Qué gran entrada Ha recuperado la pelota Valenciaga Susa Eta Recupera la pelota La jugada ha sido muy corta Peligro, peligro Y pierde la posesión Uy, balón que queda suelto Ojito que busca el gol El guardameta se hace con la bola El árbitro le indica al cuarto árbitro Con el dedo índice y corazón Dos minutitos Dos minutos, dos minutos me parece bien No hay motivo para añadir nada más, Manolo La jugada lleva peligro Carles Gil El árbitro señala El final del encuentro Que termina con... Las cosas